No voy a perder De lo que piensan que tocar Si no servir para otra cosa Hay que soñar No sé si hoy Podré saltar Toda la cuenta que he puesto al desportar Cada mañana hay que ayudar a realizar Yo no te pelearé en la oscuridad Donde la luz jamás se enterará Desde el cuarto culo no saldrás La muerte encontrarás en el final No sé si hoy Podré saltar Toda la cuenta que he puesto al desportar Cada mañana hay que ayudar a realizar Yo no te esperaré en la oscuridad Yo no te esperaré en la oscuridad Donde la luz jamás se enterará Desde el cuarto culo no saldrás La muerte encontrarás en el final La muerte encontrarás en el final La muerte encontrarás en el final El final